¿Se ve la mano mía? No. Hola, soy Eva Renales, gerente de la Mancomunidad de municipios Río Bollón. Bueno, desde la Mancomunidad estamos intentando trabajar en proyectos que incidan en el desarrollo local, en la formación y en la generación de empleo. Siempre desde el punto de vista de la administración local, claro. Los proyectos de escuela-taller, que últimamente, y talleres de empleo tienen que ser siempre mancomunados, son una de las principales acciones en lo que se refiere al desarrollo y empleo y formación, evidentemente. Después, también desde la Mancomunidad se están haciendo las agencias de empleo mancomunadas como una posibilidad para las localidades más pequeñas de poseer un agente de empleo de desarrollo local, aunque sea solo algunos días de la semana. De todos modos, poblaciones como La Lapa, Atalaya o Alconera, que no tienen más de 700 habitantes, no necesitan un agente de empleo de desarrollo completo. También acciones OPEA, acciones de formación para la independencia y otro tipo de acciones de formación para el empleo están colaborando para que todas las localidades de la Mancomunidad, sin importar su tamaño, tengan las mismas oportunidades de formación y empleo.